Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Bueno, aparte de que mi impresión estaba buena, me ha curado las heridas del corazón, del alma mágica Quiero decir que ha sido un bien para todos los jóvenes que han escuchado ¿Es la primera vez que vienes? Sí ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué hay en tu corazón, en tu mente? Con alegría, porque me ha curado las heridas, las que tenía en el corazón ¿A partir de este sábado hay reunión con cada uno de los jóvenes todos los sábados? ¿Vas a venir a este lugar? Sí Que el Señor puede sanar tus heridas Muchas gracias por su testimonio, que Dios te bendiga Sana Sana los traumas Por violaciones, dejaciones Sana 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 Su vida sexual, mi Señor Sana 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 Señor Sana Sana De toda desviación Sana Sana Restaura con tu amor, sana, 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 de todo tipo de depravación, sana, 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 sana. El gusto por el alcohol, sana, 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 sana del vicio del tabaquismo, sana, sana del vicio de la pornografía, sana, sana, sana. Sus mentes, sana, 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 sana. Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas